Noticiero 7 Estrellas Dos embarcaciones se encuentran desaparecidas desde el pasado 23 de diciembre en las costas de Venezuela con varios pasajeros a bordo. La primera de nombre Amillat partió desde Trinidad y Tobago con destino a Guiria, en Sucre, con un número indeterminado de personas en su interior, según portales digitales. La segunda, denominada Puro Mero, perteneciente al Comité de Pescadores de Macuto, naufragó hace días con tres tripulantes a bordo, tal y como lo indicó la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, en sus redes sociales. Autoridades nacionales y regionales estarían participando en las labores de búsqueda y rescate en ambos casos. Por su parte, la vicepresidenta Delsi Rodríguez presidió una reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19, donde evaluaron diversos mecanismos a desarrollar para hacer frente a la presencia de la variante Omicron en el país. Rodríguez informó este domingo que en las últimas horas se detectaron 165 nuevos contagios y una persona fallecida de coronavirus en todo el territorio nacional. Con estas cifras, el número total de contagios se elevó a 443.332 y el de víctimas mortales se ubicó en 5.314. Entretanto, el médico infectólogo Julio Castro aseguró este domingo que los datos preliminares de la variante Omicron revelan alto contagio y hasta ahora baja severidad en las personas vacunadas. Además, no hay ninguna información sobre efectos a largo plazo cognitivos, cardíacos y neurológicos, por lo cual infectarse como forma de adquirir inmunidad es como una ruleta rusa, sentenció el galeno en sus redes sociales. El Programa Venezolano de Educación y Acción Provea denunció este sábado que el director de la organización Fundarredes, Javier Tarazona, a quien Amnistía Internacional catalogó como preso de conciencia, pasó la Navidad en la cárcel como consecuencia de una arbitraria detención y un juicio injusto. Exigimos su libertad plena, defender los derechos humanos, no es delito, expresó la ONG en su cuenta de Twitter. Internacionales El patrullero de la Policía Nacional de Colombia, Tomás Andrés Blanco Rolón, quien fue secuestrado el pasado 24 de diciembre por las disidencias de la FARC, fue liberado este domingo y entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja. Recientemente, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo también mediaron en la liberación de cuatro mujeres, entre ellas una gestante y una menor de edad, que estaban en poder del Ejército de Liberación Nacional en la región del Cauca, desde hace aproximadamente dos meses. En otras noticias, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana informó este sábado del primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en territorio nacional, detectada a una persona que llegó desde Sudáfrica mientras que investiga otros posibles casos. Mientras tanto, Francia registró por primera vez más de 100.000 contagios diarios desde el inicio de la pandemia hace casi dos años, al sumar 104.611 en las últimas 24 horas, informaron las autoridades sanitarias del país. Las mismas fuentes informaron además del deceso de 84 personas en las últimas 24 horas hasta las 122.500 muertes en total desde el comienzo de la pandemia. En otras noticias, numerosas personalidades de Sudáfrica, del continente africano y del mundo, rindieron este domingo tributo a la lucha incansable y al legado humano del arzobispo de mérito sudafricano y premio Nobel de la Paz Desmond Tutut, fallecido este domingo a los 90 años en la ciudad del Cabo, en el sureste del país. El primero en homenajear públicamente a Tutu fue el presidente de Sudáfrica, Cyril Rapachosa, al anunciar a primera hora de ayer la noticia de su muerte. Economía La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron el viernes 24 de diciembre que la producción petrolera superó el millón de barriles diarios a pesar de las amenazas del bloqueo criminal de Estados Unidos. El ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, agradeció a los trabajadores de PDVSA su esfuerzo, en especial al personal de exploración y producción de las empresas mixtas. Sin embargo, el pasado 13 de diciembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPET, de la cual Venezuela forma parte, informó que nuestro país produjo solo 625.000 barriles diarios. Deportes Navegantes del Magallanes obtuvieron una sólida victoria de ocho carreras por dos frente a Tigres de Aragua. El primer encuentro del round robin con actuaciones estelares de Nelly Rodríguez a la ofensiva y de Eric Leal sobre la loma del estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Por su parte, Cardenales de Ara venció ocho carreras por tres en el segundo compromiso de la jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Noticiero 7 Estrellas